¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke. Espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos legendarios de la semana 11. Ese desafío nos dice, recoge una lata de comida para gato vintage. Hay muchas ubicaciones para hacer este desafío, así que quédense hasta el final. Para hacer este desafío hay 5 ubicaciones en total y les voy a enseñar dónde se encuentran. Primero vamos a venir a acantilados adenosos y es que en esta zona vamos a tener 3. El primero va a salir en esta zona, en estas piedras, les enseño en el mapa. Es exactamente acá. Vamos por la segunda parte. La segunda lata se va a encontrar en esta zona, exactamente aquí. Les enseño en el mapa. En esta parte. Y para la tercera y última ubicación de acantilados adenosos es exactamente aquí. Aquí. Les enseño en el mapa. Esas son las 3 ubicaciones de acantilados adenosos. El desafío con una que lo tomamos y ya tendremos el desafío. Pero les voy a enseñar las otras 2 ubicaciones, así que vamos. Para estas 2 ubicaciones, bastante sencillo. Vamos a tener que venir a esta parte. Exactamente aquí. Les enseño en el mapa. Es aquí. Y para la segunda ubicación vamos a tener que venir a esta zona. Vamos a venir a los generadores de aquí. Y en esta zona vamos a tener nuestra segunda lata. Es aquí. Con eso ya tendremos todas las ubicaciones para hacer este desafío. Bastante sencillo y bastante práctico. Espero este video les haya servido y haya sido su ayuda. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.